En este video, graficaremos una función de valor absoluto que es una reflexión, así como una traducción de la función básica de valor absoluto, y es igual al valor absoluto de x. Sin embargo, antes de hacer esto, comparemos la gráfica de y es igual al valor absoluto de x con la gráfica de, y es igual al opuesto del valor absoluto de x. Comencemos por comparar la tabla de valores. Observe como las salidas o los valores, y para y son iguales al valor absoluto de x son todos no negativos. Para usar esta tabla para completar la tabla para, y es igual al opuesto del valor absoluto de x, cambiaríamos el signo de todas las salidas de los valores y, que nos dan estos valores y salidas aquí. Y ahora si trazamos estos puntos en el plano de coordenadas, tenemos este gráfico verde aquí. Pero la parte importante a notar aquí es que la gráfica de, y es igual al opuesto del valor absoluto de x es una reflexión a través del eje x de la función de valor absoluto básico de, y es igual al valor absoluto de x. Observe como si tomamos estos cinco puntos aquí en la función de valor absoluto básico, y luego los reflejamos a través del eje x, o cambiar el signo de las coordenadas y, obtenemos que la gráfica de y es igual al opuesto del valor absoluto de x. Y ahora echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos graficario g de x es igual a lo opuesto de la cantidad x más 2 más 3. La forma estándar de una función de valor absoluto es si es igual a veces la cantidad x menos h más k donde los valores de a, h y k transforma la función de valor absoluto básico que se muestra aquí. Identifiquemos los valores de a, h y k y describamos cómo afectará la gráfica. Debido a que tenemos un valor negativo fuera del valor absoluto, a va a ser negativo. Entonces, como a es negativo, tenemos una reflexión a través del eje x. Pero debido a que el valor absoluto de a es uno, no hay estiramiento ni compresión. Entonces, porque a va a negativo, tenemos una reflexión a través del eje x. Luego, en forma estándar dentro del valor absoluto, tenemos x menos h, pero en nuestra ecuación tenemos x más 2. Entonces, debemos pensar en más 2 como menos 2 negativos, que es equivalente, y por lo tanto h es negativo 2. Debido a que h es negativo 2, tenemos un desplazamiento a la izquierda del valor absoluto de dos unidades negativas, o un cambio dejó dos unidades. Entonces, nuevamente, debido a que tenemos x más 2 dentro del valor absoluto, h es realmente negativo 2, lo que significa que tenemos un desplazamiento a la izquierda dos unidades. Y debido a que tenemos un más 3 fuera del valor absoluto, sabemos que k es positivo 3, lo que significa que la gráfica se desplaza tres unidades hacia arriba. Entonces, porque k es igual a 3, tenemos un cambio de tres unidades hacia arriba. El vértice también es h,k, lo que significa que el vértice es negativo 2,3. Sin embargo, antes de graficar esta transformación, verifiquemos esto usando una animación. Entonces, de nuevo, según nuestra ecuación, sabemos que a es igual a 1 negativo y, por lo tanto, tenemos una reflexión a través del eje x. Cambiemos a 1 negativo. En este momento a es 1. Y tenemos la función básica de valor absoluto. Observe que cuando a es negativo, tenemos una reflexión a través del eje x. Y aquí es donde a es positivo. Aquí es donde a es negativo. Y ahora porque h es negativo 2, necesitamos desplazar el gráfico hacia la izquierda dos unidades. Cambiemos h a dos negativos. Que podemos ver desplaza el gráfico a la izquierda dos unidades. Y debido a que k es 3, ahora desplazamos el gráfico tres unidades hacia arriba. Este es el gráfico de la función de valor absoluto dada. Volvamos y hagamos esto a mano. Comencemos dibujando la función principal o la función de valor absoluto básico en el plano de coordenadas. Recuerde, a la derecha del vértice tenemos una pendiente de 1. A la izquierda, tenemos una pendiente negativa. Tracemos algunos puntos clave. Dibuja la parte de la derecha. Trazar algunos puntos clave. Y dibuja la parte de la izquierda. Comencemos reflejando el gráfico a través del eje x, lo que significa que cambiaremos el signo de las coordenadas y de estos puntos clave. Entonces el vértice no cambiará. Entonces tendremos un punto aquí, aquí y aquí. Y a la derecha del vértice tendremos un punto aquí, aquí y aquí. Así que aquí está la reflexión a través del eje x. Entonces eso está completo. Avancemos y borremos la función original de valor absoluto. Y ahora necesitamos tomar los puntos en este gráfico, y desplazarlos hacia la izquierda 2 unidades y hacia arriba 3 unidades. Comencemos con el vértice. Iríamos a la izquierda 2 y arriba 3. Aquí está el vértice final. Y ahora escojamos un punto a la derecha del vértice, y un punto a la izquierda del vértice. Y, nuevamente, desplace cada punto hacia la izquierda 2 y hacia arriba 3. Comenzando con este punto aquí, iríamos a la izquierda 2, arriba 3. Y también hagamos lo mismo para este punto aquí. Izquierda 2, arriba 3. Observe que al usar sólo estos tres puntos, tenemos suficientes puntos para hacer una buena gráfica de la función de valor absoluto dada, que sabemos que será una forma de v entonces, a la izquierda del vértice. Esta sería la gráfica. Observe cómo la pendiente es positiva. Y a la derecha, este sería el gráfico. Observe cómo la pendiente es negativa. Y ahora seguimos adelante y borramos el gráfico verde. Nuestro gráfico final es el gráfico azul. Siempre podemos verificar nuestros gráficos completando una tabla de valores. Para hacer esto, sólo comenzamos con el valor x del vértice, que es negativo 2. Pongamos eso en el medio de la mesa. Y luego seleccionaremos dos valores menores que dos negativos y dos valores mayores que dos negativos. Entonces, enumeremos tres negativos, cuatro negativos y luego uno negativo y cero. Y puede verificar los valores y salidas, y para la función de valor absoluto dada. Y todos estos puntos están en nuestro gráfico, lo que verifica que nuestro gráfico sea correcto. Y finalmente, siempre podemos verificar nuestro trabajo mediante el uso de software de gráficos, que he mostrado aquí. Esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.